Amigos desde New Hunter seguro que ya habéis visto 500.000 veces los trailers de Star Wars pero aquí traigo el link de el último trailer que es para el mercado japonés en el que se puede ver nuevo metraje yo con ver el tercero pues ya lo he visto todo las ganas no me las quita nadie de ver la película y paso de ver este porque parece ser que aún se ven más cosas y que incluso puede haber algún pequeño spoiler estará protagonizada por tres nuevos personajes que responden al nombre de Rey Finn y Paul Dameron una chica un tanto misteriosa un al parecer soldado del imperio renegado y un habilidoso piloto de nave a los que acompañarán en papeles secundarios Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill del cual pues no se ve nada en ninguno de los trailers muchos dicen que si es el bueno que si es el malo que si el personaje de negro encarnado por John Boyega es hijo de Luke Skywalker muchos son los rumores que corren en torno a esta ansiada película pero hasta el 18 de diciembre pues no saldremos de dudas dejo el link del trailer japonés aquí abajo y dejadme en comentarios vuestras impresiones vuestra opinión en torno a las películas cuál es vuestra favorita vuestro personaje si os vais a comprar el battlefront de playstation lo que se os pase por la cabeza en torno al universo de star wars nada más por mi parte darle a me gusta suscribiros al canal ver todos los vídeos de